Hola, yo soy Roberto Sáenz Gómez, vivo en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Tenazucá, en la Laguna de Pedro Palo, cuyo nombre real es Laguna Tenazucá, que significa los ojos que vieron el primer amanecer. Este es un lugar sagrado, es un lugar que marca orígenes, un lugar que marca principios. Por eso dicen que existían antes de la creación y que maneja aquí todo el ejercicio del agua, de la importancia del agua, de la conservación del agua. Y en ese ejercicio también uno tiene espacio para el silencio, espacio para reencontrarse consigo mismo, viendo que la naturaleza no es lo que está allá afuera, la naturaleza somos nosotros mismos. Y en la medida que tengamos espacios para observarnos, el silencio para observarnos, también estamos reencontrándonos. Entonces el ejercicio es poder vivir en espacios como este, de una manera tranquila, de una manera digna, de una manera en la que definitivamente el principal argumento es vamos a estar tranquilos y teniendo espacios para mirarme para adentro. En ese ejercicio ya puede uno empezar a deconstruir muchas cosas que generó esa cultura de decir cómo era el asunto y darnos cuenta que hay cosas que no nos sirven de lo que nos contaron y hay cosas que nosotros encontramos esas definiciones que nos funcionan y que definitivamente ayudan a ser personas tranquilas, coherentes, ecuánimes y que queremos un mejor ambiente no solo para nuestra familia sino para toda la humanidad. Bienvenidos a este lugar que es la Reserva Natural Tenazucá. Cuando la mente está en silencio como un lago, el loto florece, dijo un viejo sabio. Para mí el olor del lago, el sabor del bosque y el sonido de un ave, en libertad es el mejor antídoto para los instantes difíciles. Hoy me di el permiso de venir a la laguna de Pedro Palo, rodeada de leyendas y tesoros místicos que invitan a silenciarse y reflexionar. A solo una hora de mi casa, y enclavada en un bosque de niebla, se dice que hay oro sepultado en el fondo por los indígenas que la poblaron y desde donde hacían pagamentos, pagamentos, lo que los indígenas le devolvían a la tierra. Pero, ¿cuáles son esos tesoros escondidos? Los tuyos. ¿Qué ocurriría si hablaras de ellos? Mucha gente nos conoce por nuestros defectos o por nuestras sombras, pero no por nuestras habilidades y talentos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué dones tienes? ¿Qué habilidades has desarrollado? ¿Te imaginas si exploraras tus tesoros? ¿Creyeras en ellos y tu trabajo y el día a día estuviera guiado por tus destrezas y no por tus sombras y por las críticas de tanta gente? Creo que hay mucha gente infeliz porque se dedica a trabajos o actividades para las que no tienen habilidades o talentos. ¿Qué disfrutas hacer en tu vida? ¿Qué tanto te das el permiso, por ejemplo, de gozar y aplicar tus talentos? Se dice que los dones los traemos desde que somos engendrados y muchas personas pasan por la vida, lo más cruel, sin descubrirlos. Son aquellos regalos que te trae la vida y que son solo tuyos. Son como tu marca personal. ¿Te imaginas si creyeras, por ejemplo, en tus dones? Hay personas con el don de la palabra, por ejemplo. Otros con el don del servicio, el don de enseñar. En fin, ¿cuáles son tus dones? ¿Qué tal si los escribes y si te preguntas si crees en ellos? Y es más, si pudieras compartirlos en este canal. Si te enamoras más de tus talentos y habilidades que de tus carencias, como sería tu vida, por ejemplo. Creo que cuando vives de la profesión que amas y haces lo que te gusta, eres muy feliz, no me cabe la menor duda. Aquí en Pedro Palo, me siento muy bien, cargado de sueños y entendiendo que necesito momentos para mí y me gusta regalármelos. ¿Qué estás haciendo para ti? ¿Cómo te premias? ¿Te reconoces? Haz solo lo que amas y serás feliz, decía el cantautor Facundo Cabral. Y complementaba con esto. El que hace lo que ama, está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que ha de ser será y llegará naturalmente. Gozo este bosque. Me encantan estos paisajes naturales, porque me recuerdan que en la paz y la tranquilidad hay salud. No te digas que no puedes sacar un tiempo. Escápate para ti, para refugiarte en tu silencio y sentirte por dentro. Al hacerlo, quizás hallarás respuestas a esas situaciones que te tienen confundido. Hoy me voy con estas imágenes que me recuerdan que estoy vivo y que es un privilegio existir. Sé como un pájaro posado en una rama frágil que siente doblarse debajo de ella, pero sigue cantando de todos modos, sabiendo que tiene alas. Los beneficios que puede tener uno cuando encuentra un espacio de tranquilidad y de paz es claramente el poder ser uno coherente. Buscar esa coherencia es uno de los principales beneficios. Lo otro, que uno permite a partir de la experiencia propia contar esa historia. Y esa historia para muchos se vuelve un modelo y un ejemplo. En la medida en que uno, a partir de una propuesta de austeridad, de sencillez, pero también de tener un sistema imunológico alto a partir de varias cosas. Uno, buena alimentación. Dos, que haya amor en la vida de uno. Que tenga unas relaciones claras, tranquilas, transparentes. También es muy importante el buen humor. Y ese ejercicio del buen humor definitivamente permea la vida de muchas personas. Y a partir del humor y del amor tenemos obviamente conexiones con mucha gente. Esos son grandes beneficios que tiene cuando hay paz en el alma y cuando hay tranquilidad. En fin, era compartirles este ratico. Buen coaching para ver pájaros. Hay que aprender del silencio. Fue una corta frase que escribí en un camino a mi casa. Te invito a explorarte, a preguntarte, a bañarte con las aguas tranquilas de la quietud. Y seguramente ahí descubrirás esas respuestas o soluciones que andas buscando. Fue una corte frase en el camino. Adiós y bread tú. Gente y etc. ¡Juébí a jugar con la Security! ¡Huy de la Corte! ¡Huy de la Corte! ¡Huy de la Corte! Gracias.